El sobrepasto que dicen, eso sí, dice que es peor que dar a luz. Te duele hasta la uña. Es que cuidaste de todo eso. Por eso te digo, es lo bueno aquí, que al haber agua caliente puede hacer todo, porque lavas y todo en agua calientita, porque si no te pones guantes, haces todo con guantes. ¿Ese es el traje que estaba preparado para salir, mimo? Ay, tiene calor. No, está fría que salen las pistas. ¿Verdad? ¿Tú puedes estar fríos? No, 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 no te pones tu para salir.